¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya tienen fecha el debut de Mick Schumacher y de Callum y Lot y bueno, como sabemos el ex piloto del Red Bull Junior Team que ahora está en la escuela de Ferrari podrá disfrutar de sus primeros kilómetros en la máxima categoría, también lo va a hacer Mick Schumacher hijo del heptacampeón mundial de Fórmula 1 y bueno, como sabemos al más que esperado y previamente anunciado debut de Mick Schumacher en Fórmula 1, también se ha sumado el de Callum y Lot y bueno y ambos son pilotos del entorno de la academia de Ferrari y bueno el del hijo del piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher será en breve tras el Gran Premio Bahrein en los test de neumáticos preparados por Pirelli bueno, Mick Schumacher además tendrá la ocasión de subirse a dos monoplazas diferentes disfrutando de una jornada sobre el Alfa Romeo y la otra, la más esperada de todas sobre el Ferrari SF90 y bueno Callum y Lot, bueno, antiguo piloto y descarte del Red Bull Junior Team tendrá que esperar un poco más concretamente a las pruebas que se van a llevar después del Gran Premio España de Fórmula 1, momento en el que el británico con el que Red Bull trató de repetir el éxito de Max Verstappen ahora en Red Bull en Fórmula 3 tendrá sus primeros kilómetros sobre un monoplaza del equipo Alfa Romeo Racing y bueno los dos pilotos de pruebas harán el año el trabajo que años atrás venían desarrollando por ejemplo Antonio Foco que pese a seguir en la Ferrari Drivers Academy claramente ha dado un paso hacia el lado asumiendo que su gran oportunidad de la Fórmula 1 no va a llegar menos aún con la presencia del otro italiano que está presente en la parrilla Antonio Giovinazzi y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao